No, hola, hay alguien, perdón, tardó un montón en hacer el vivo, a ver si hay alguien, estoy acá, estoy con Ser, Buenas, estoy con mi papá, pásalo, con Ser y Ser, Ser o no Ser, hola, mi papá, mi novio y mi hermana, ¿Ustedes en qué andan? Perdón que tardaron en hacer el vivo, tuve un problema técnico porque tuve que cambiar de celular y me quedé sin línea y no me podía conectar, es un vivo para todo el país, es un vivo para todo el país, mi papá preguntaba con quién habla, es un vivo para todo el país, no marcho mucho con la tecnología por eso, ahí estás conociendo a todos los seguidores de combate que te están viendo, Los dos se llaman Sergio, ¿pueden creer? Bueno, ¿qué andan haciendo? Nosotros estamos tomando mate, ¿a quién le toca? No, a tu papá quiero hablar de todo. Ah, bueno, pará. ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme. ¿Están votando, vos, Estefi, al 22-11? Horne, ¿vos me votaste? Sí, ya mandé un montón de mensajes. ¿Cuántos mandaste? Como tres. Re pocos mandaste, votame más. Bueno, ahora voy a... Yo te voté. ¿Vos me votaste? Obvio. Yo te quiero ver adentro. Encima, aparte, que vos estés adentro implica que te tengan que ir a ver el canal, que las artistas me tengan que ver. ¿Ahí? Eso implica bien, sí. Bueno. Pero sí, ya te voté. Hasta demás puse que te voten. ¿Vos, Juan, me votaste? Obviamente. Y, obviamente, me están todos votando. Espero que ustedes también. Y si entro, le voy a decir a Anto Campaguelo que el Saru venga a bailar conmigo. ¿Habarías eso? Obvio. Bueno, yo iría. ¿Te animás a bailar conmigo? Bueno, voy a ir cerca tuyo. ¿Por qué? Porque te extraño. Ah, me lo vas a ver. Ahí está. Sí, vos te estés que el 22-11. Chape, Sergio, UMA, URGOS. Un beso enorme. Saludos desde El Salvador. Si vos entras a combate, vos... No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.